Hola amigas, espero que estén bien, que se encuentren bien de salud y pues el día de hoy aquí les está saludando su amiga Marina. Es un gusto de estar acá con ustedes nuevamente y pues el día de hoy yo les quiero mostrar cuál ha sido el avance de esta servieta que como en un video anterior yo les mostré cómo es que yo iba a empezar, qué colores yo iba a colocar acá. Y pues hoy voy a mostrarles cuánto he avanzado que creo que hace como ocho días o más subí el video donde les mostré, donde les mostré esta revista. Y pues no empecé con ustedes, no he avanzado mucho porque he tenido otras ocupaciones y pues lo que les voy a mostrar es lo que yo he realizado. Y pues les quiero mostrar que acá estoy realizando una rosa y así es como yo lo empiezo, primero el tono más oscuro, después este otro y después sucesivamente. Pero les quiero mostrar cómo es que me está quedando porque en el gráfico a veces muestra unos tonos y ya realizando el bordado ya es otro. Y pues les voy a comentar que así es como me está quedando. Vean, ahí llevo este lado con tres flores. Con tres rosas porque son rosas y así es como me está quedando a mí. Aquí tiene tres tonos verdes y tiene amarillo al fondo. Al fondo, sí, o sea, lo que es esto, miren, es amarillo. Y pues así es como queda esto. Acá se ve un poquito la diferencia, yo no sé si ustedes lo notan. Pero acá le coloqué un rosado diferente a este. Ahí se ve como rojizo pero es rosado. Y acá le coloqué diferente y este pues es esta bolita, ¿verdad? Entonces esto es lo que llevo. Miren, voy por el segundo lado. El segundo lado de la tela. Aquí está, miren, una. He hecho una, dos, tres, cuatro, cinco y seis rosas. Son lo que yo he realizado en estos días. No he podido realizar ya más, digamos. Yo siento que sí me ha rendido un poquito el bordado. Aunque hay ratos que lo realizo. Esto, por ejemplo, hoy voy a, no creo que vaya a terminar esta rosa porque ya es un poquito tarde y pues tengo cosas que hacer. Y pues yo solo les quise mostrar a ustedes. Yo estoy utilizando una aguja que no tiene punta, miren. No tiene punta. Y pues yo lo que hago es colocarle el hilo a la aguja. Ahí yo lo voy a colocar. Y me gusta trabajar con este agujerito. Vean. Este agujerito grande. Para que se me deslice bien el hilo. Y pues pueda yo acomodarlo, ¿verdad? Yo acá pues pongo una cantidad generosa porque es bastante el bordado que yo pues llevo realizando, ¿verdad? Y pues esto es un poquito diferente. Cada bordado, cada figura es un poquito diferente. Yo siempre así le hago el hilo, miren. Porque resulta que a veces viene así como que encolochado. Entonces yo así lo realizo. Y acá pues voy a tener mi gráfico cerca. Porque voy a comenzar con ustedes unos minutos nada más. No me voy a quedar acá mucho tiempo porque no, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar acá. Que me dirige el gráfico que tengo que realizar acá. Voy a introducir el hilo. Yo así lo hago, miren. Para no dejarles, digamos, nudo. Así lo hago, miren. El exceso de las... Como no quedan los tres hilos juntos. Entonces eso es lo que hago. Y luego acá, miren, hago esto. Voy a ir entretejiendo acá, ¿verdad? Pero ustedes ahí se van a dar cuenta de que yo así lo realizo. Este es el punto de cruz que yo estoy realizando. Ahí voy, miren. Acá, vamos a ver. Acá tengo que colocar... Tres. Así, miren, chicas. Ahí voy. Hay que tener un poquito de paciencia porque a veces al inicio si colocamos bastante hilo, pues resulta que se enreda un poquito. Pero ahí vamos. Miren. De esta forma lo podemos hacer o lo podemos hacer de otras formas que... Bueno, yo así trabajo, ¿verdad? Espero que les guste a ustedes como yo trabajo. Pero si ustedes costuran mucho mejor, pues ahí síguen, ¿verdad? Pero a mí así me queda bien. Y como les digo al principio, pues cuesta un poquito por el nudo del hilo y todo eso. Pero ahí vamos. Vamos colocando lo que nos toca. Esto es lo que voy rellenando, miren. Acá tiene uno. Después tres. No sé si se ve bien. Tres. Después cuatro. Tres. De este tono. Entonces, yo acá me voy realizando esto. Así nos podemos ir también, miren. Para que quede más ordenadito. También lo que es de atrás. Y de ahí regresamos. Vean. Ahí vamos regresando. Aquí terminamos. Y acá nos toca hacer tres. Así, miren. Así nos podemos ir. Pero yo de una vez lo voy llevando. Haciendo la X o la cruz. Le dicen otros. Pero esto queda como una X. Ahí estamos. Vamos a ver en el gráfico. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Así es como me voy y he seguido bordando. Yo espero, pues, que a las chicas que les gusta, les gusta o bordar o, o no sé, hacer algo de manualidades, pues que se animen, verdad, a hacerlo. Y que en poquito, en poquito, pues, avanzamos. Porque a veces, pues, no nos queda mucho tiempo. Nosotras, de mujeres, pues, tenemos que hacer muchas cosas y, pues, no nos da tiempo. Pero en un tiempecito libre se puede elaborar algo, verdad, así como hacer el contorno de la flor, otro día, otro poco. Y así sucesivamente, así vamos bordando, bordando, haciendo todo el diseño. Bueno, pero tenemos que tener paciencia porque también requiere mucha paciencia, verdad. Distrae, sí, pero también tenemos que tener paciencia para hacerlo. Y querer es poder, verdad. Entonces, así es como yo, pues, aquí voy. Me vengo para acá. Pues, a mí acá, como les estoy grabando, me cuesta un poquito, les cuento. Pero, porque cuando estoy así bordando sola, pues, siento que es más fácil y avanzo más. Fíjense. Avanzo más porque tengo que, ya me concentro en lo que me corresponde hacer. Y, pues, yo siento que sí avanzo más, más rápido. Y, entonces, pero, aquí, haciendo lo posible para ustedes y mostrarles, verdad. Yo espero que les guste a ustedes, verdad, lo que yo les muestro. Les muestro, les muestro cosas así, de lo que yo hago, de lo que realizo. Y, pues, yo feliz de compartirles a cada una de ustedes, verdad, porque también me gusta ver a las otras chicas también cuando el avance que llevan y qué es lo que les gusta realizar y así, verdad. Y a las que les gusta cocinar, pues, hay chicas que les encanta cocinar, pues, hay que le den a la cocina porque también es, eh, de todo hay, verdad. Y aquí vamos, miren, yo, pues, ahí llevo mi gráfico y ahí voy viendo cuántas puntadas o cuántas tengo que colocar acá y así, pues, sucesivamente, pues, verdad. Les cuento que tengo acá un nuevo bastidor, esto, miren, esto es nuevo. Me estoy yendo para otro lado yo con el bordado. Lo acabo de comprar y sí, me gustó mucho porque está bien realizado. Pedí un set, pero resulta que no me salió bien. Venían con bastante, bastante, o sea, el material venía levantado y me rayaba la tela. Entonces, deshilaba más que todo. Entonces, no lo usé, sino que esperé hasta que me llegara este. Y, pues, este sí me quedó bien. También la aguja, vean, la aguja es de 7, 7 centímetros, creo. Yo tenía una que es más pequeñita y, pues, no me gusta trabajar con agujas que tengan punta porque me lastiman. Entonces, traté de conseguir de estas y, pues, me llegaron bastantes de estas, como 25 agujas de esas. Entonces, así, pues, ya puedo trabajar más tranquila y porque los dedos de abajo, pues, también tienen que trabajar. Entonces, así, pues, no me lastimo los dedos de abajo, ¿verdad? Ahora, ahí vamos, miren, ahí va quedando lentamente porque sí se necesita, como les dije, mucho, mucho tiempo. Y yo espero que a cada una de ustedes, pues, les haya gustado y que me dejen su like. Y a las que llegaron hasta el final de este video, pues, yo les agradezco mucho. Ahí compartan el video. Algunas chicas puede que les sirva. Y, pues, yo, pues, aquí sigo siempre subiéndoles videos y saludándolas, dejándoles bendiciones a cada una. Porque eso es lo que hay en mi corazón y eso es lo que yo les dejo a cada una de ustedes. Entonces, así que esto ha sido todo por hoy. Se me cuidan bendiciones y será hasta una próxima que Marina les estará saludando nuevamente. Gracias. 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 Gracias.